Un, dos, tres Ya vine sin que me traigan A darte mi amor entero No pude ganar el dinero Pero el dinero no vale nada cuando hay amor Esa noche te lo dije Que yo volvería a tu lado Amante y enamorado Para pagar este ropa que diste sin condición Y esta linda flor recién conectadita Que todavía huele a rocío Todo lo tuyo es mío y todo lo mío será de ti Chiquita, vente como la mañanita Aquí te traigo dentro del pecho Y tienes el derecho de ser mi dueña De ser mi amor Chiquita, vente como la mañanita Y ahí te va, chiquita No pude ganar el dinero Pero el dinero no vale nada cuando hay amor Y esa noche te lo dije Y yo volvería a tu lado Amante y enamorado Para pagar este ropa que diste sin condición Para pagar este ropa que diste sin condición Y ahí te va, linda flor recién conectadita Que todavía huele a rocío Todo lo tuyo es mío y todo lo mío será de ti Chiquita, vente como la mañanita Te traigo aquí dentro del pecho Y tienes el derecho de ser mi dueña De ser mi amor